Hoy, el día 9 de febrero, nos van a conocer una resolución rasurada totalmente que dista mucho del proyecto, resolución que emitió el licenciado César Alejandro Chávez, anterior visitador general, y que fue filtrada en los medios de comunicación. Eso nos preocupa porque quiere decir que aquel funcionario ya tenía una resolución y que por razones y motivos políticos se le impidió que ese proyecto fuera elevado a una resolución.